Hoy comienza una nueva historia, un nuevo día. Hoy tenemos una oportunidad única para mirar hacia adelante y construir nuestro futuro juntos de manera diferente. Hombres, mujeres, niños, todos, todos están invitados. Con esperanza, con respeto, con honestidad, con cariño y fortaleza. El México del mañana lo construimos hoy con educación. Ese será nuestro pacto. Josefina, Presidenta.